M.C. Graffiti Art Graffiti Art Graffiti Art Graffiti Art Graffiti Art Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en pedagogía y pues me gusta ir a los eventos, a las fiestas, todo ese tipo de cosas que haría creo que cualquier persona de mi edad vivo con mis padres y es algo que me apasiona, que igual sí me hace sentirme relajada es un momento para mí, algo que me identifica en cualquier sentido me ayuda a sentirme muy, muy, muy identificada en una pared cuando la plasmo, siento que soy yo y que estoy demostrando quién soy ahí Expreso lo que siento en rimas, otros lo hacen en pintura Somos el escuadrón de ataque, formamos la misma cultura Lírica dura, mensaje que se escurre Trato de hacerlo serio porque la moda me aburre Expreso lo que siento en rimas, otros lo hacen en pintura Somos el escuadrón de ataque, formamos la misma cultura Lírica dura, mensaje que se escurre Trato de hacerlo serio porque la moda me aburre Yo creo que es algo muy importante, porque siento que es un tonje que le dan especial al graffiti Siento que el graffiti se hizo para expresarse para todos, no importa el sexo, edades, géneros El graffiti se hizo como medio de expresión y yo creo que ellos lo hacen muy bien Son muy importantes para nosotros y en todo el mundo y aquí en Chiapas ¿Por qué empezó? Bueno, a mí me ha gustado el graffiti desde que tengo uso de razón O sea, siempre que lo había visto en las paredes me había gustado Yo opino que la participación de la mujer en el graffiti y sobre todo en nuestro estado de Chiapas Es importante porque ellas marcan como una línea muy importante y al mismo tiempo muy frágil Entre lo que está permitido y no está permitido en nuestra sociedad Lamentablemente aquí en el sur todavía hay lugares en los que es muy ortodoxa la forma de pensar de la gente Y tienen esa idea o esa creencia de que la mujer debe de lavar, fechar, barrer, cocinar Entonces, nuestra etapa de jóvenes y hoy en estos años, esta década, viene muy fuerte Con el rollo cultural, con la expresión de los mismos Y yo creo que es importante, ¿no? Dejar atrás el machismo y darle paso también a las mujeres Ellas tienen un toque muy sutil y muy importante para nosotros como hombres Y también para la sociedad, hacen que todo tenga otro toque, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante la participación de la mujer por la igualdad de género, que es importante Y en esto del graffiti y del hip hop también lo tomamos muy en serio Entonces yo creo que es fundamental, ¿verdad? En ocasiones son paisajes y en otras son consejos No importa el diámetro, solo es esencia y su tacto, solo su impacto Se desarrolla en los críticos de asfalto Toman retratos, la ley no justifica que se quede todo intacto En opinión global, llegar a un acuerdo permanente Sin afectar al territorio ajeno Que crezca todo esto Pues bien, debería haber más Yo creo que el graffiti es una forma de decir cosas en la calle De poner tu nombre y de hacer cosas que te prenden Y pienso que debería haber más chicas Siempre ha habido muchas chicas Me gusta mucho cuando siempre ves un nombre nuevo de alguien que está pintando Y eso, padrísimo, pero pienso que debería haber más Cuando tenía 12 años conocí a varios amigos que hacían graffiti en la secundaria Y desde ahí me involucré bastante en la Full Trágico A partir de lo que era el rap, cuando se escuchaba rap Y llegaba a las pintas y cosas así Entonces desde ahí me empezó a gustar lo que era el graffiti Y todo ese tipo de cosas Hablar de graf es hablar de voces Hablar de tax bombas o piezas es hablar de algo que no conoces Hablar de cop, de cap, de zinc, te sonará extraño Hablar de los escritores contigo será en vano Y eso es debido a tu desinterés, a lo que hacemos Tú hablas de nosotros como si nos conocieras Pero nosotros más a ti te conocemos Porque hemos recibido de ti una y mil quejas Gracias a ti hemos estado tras las rejas Lo que hacemos no lo entenderán Mentes tan pequeñas como lentejas ¿Por qué mejor no me dejas si te preocupas por tu fachada Que ya la traigo entre mis docejas? Hablar de graf es hablar de pensamientos De rebeldía, ni quietud y de sentimientos Los colores a veces sí creo que es lo que uno se dedica un poco Y en el estilo no creo que necesita un estilo Porque así como hacen piezas También hay chavos que hacen piezas Y no solo los hombres pueden hacer el tipo de coco O sea que no hay algo que la fila Por lo general Se definan los colores pasteles Rosa Pero lo que es siempre difícil Yo creo que las mujeres utilizamos de cualquier tipo Desde lo más alturas a lo más clara No hay algo que realmente diga Esa pinta es de una mujer Porque también hay hombres que piensan con rosa Y o sea no, es un lo más que tiene con una pinta Bueno, hay un mito de que las chicas son más femeninas Y que son más dulces a la hora de hacer algunas cosas Pero yo creo que aquí en la ciudad Ha habido nombres que han demostrado exactamente lo contrario Que son super wargars Que tienen mucha energía No, no creo que haya un estilo Creo que como todos Ya sean chicas o hombres Todos tenemos que tratar de hacerlo más Bueno, primero de pintar De pintar con pasión Y de echarle muchas ganas De ser profesionales en lo que haces Si eso es lo que te interesa Si no, pues no Pero si sí, pues Tratar de hacerlo con muchas ganas Eso no aplica solo para mujeres O para hombres Quien quiera que quiera pintar en la calle Pues tratar de esforzarse Y de sacar lo mejor que pueda cada vez Quisiera que no existiera El maltrato hacia las mujeres Quisiera que sus maridos se desahogaran Pues Al menos en lo particular Es conforme vaya sacando las ideas Si yo quiero hacer No sé Letras apostadas De diferentes formas Ya es conforme venga a la mente Igual los colores Es conforme yo esté en el momento Pues se van sacando No es algo de que yo tenga que Tener una regla para eso Ahorita, pues No precisamente tenería muchos colores Pero igual pude hacer algo Que me salió en el momento Igual las letras Ahorita las corté No es algo que traje Y de hecho por lo regular Eso me gusta llegar a ser una barba Crystal LR Que no es nosotros Hablar de pensamientos Hablar de graf Es hablar de sentimientos Hablar de graf Suele ser Una utopía Si es muy sensual Muy sensible Y muy sutil Son muy limpias Colores muy llamativos La mayoría de ellas Hasta el día de hoy No conozco alguna chica Que haga graffiti Un tanto cholo Un tanto callejero O otro tipo de estilos ¿Verdad? Hay chicas que pintan ilegal Y digo No necesitan ser cholas Están tatuadas Para hacer graffiti Ilegales A forma de ver Y en este momento Hacer las cosas Entonces ¿Verdad? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No tendrás nunca Tienes la estona Oh, esta nueva Madre Sí, yo creo que sí Por lo tal Las mujeres Lo tienen más fácil ¿Por qué? Porque es algo No muy común El lado del graffiti El lado Se podría decir Oscuro Es de parte De los hombres Porque la sociedad Piensa que el graffiti Es vandalismo El graffiti Tienen una mentalidad Distinta O sea Ven el graffiti Como vandalismo Y prácticamente Sí, en ocasiones Llega a pasar eso ¿Por qué? Porque existen pandillas Donde Donde agarran el graffiti Para marcar sus territorios Y todo eso Pero El graffiti Sí son para expresarse Y Yo creo que las mujeres Lo tienen fácil Porque no es muy común Ver a una mujer pinzante Y Los hombres Tienen un poquito Más de dificultad Por lo que piensan Por la mentalidad De la gente Eres toda una artista Que comparte su visión ¿Algunos piensan que es su Pues por lo general Sí Creen que las mujeres No somos capaces De poder hacer De graffiti Ya sea Inlegal o legal Por lo general Las mujeres Se ubican Por pintar Más Inlegal Pero Existen muchas mujeres Grafiteas Si existe cierta Discriminación O el machismo Más que nada De la gente ¿Qué existe? Me ha tocado ver Con aficionados De graffiti Y quizás Algunos de ellos Utilizan este Colectivo de graffiti Para usar drogas Para la sexualidad Para el acoso A las chicas Entonces No se me hace justo La mayoría de ellos No tienen una educación En cuanto a Cómo tratar a una mujer De qué manera Responder con ellas Y lo que es graffiti Graffiti Sexualidad Sexualidad Entonces Como que no se ha dado El respeto que merecen Y también ellas Han permitido Parte de ello Porque No se agrupan Mucha envidia Yo creo que es necesario Que dejen a un lado Los dimes Intentos Y chismes Y sea hora de interactuar De platicar En serio Expreso lo que siento En rimas Otros lo hacen En pintura Somos el escuadrón De ataque Formamos la misma cultura Lírica dura Mensaje que se escurre Trato de hacerlo serio Porque la moda Me aburre Expreso lo que siento En rimas Otros lo hacen En pintura Somos el escuadrón